Ho, 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 ho Dabit ya, hey Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' comer Duro Mamita yo sé que tú no te me van a gritar Duro Lo que me gusta es que tu tele vas a llevar Duro Todos los mquedas ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina